...de un año por unanimidad. Primero, condenar a Julieta Silva Macaño a la pena de tres años y nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para conducir el hígido de motocotores, con más accesorios legales y costas, por resultar autora responsable del delito de homicidio de imposo agravado, artículo 5, 45 y 84 bis, primer párrafo del Código Penal, por el hecho ocurrido en San Rafael, provincia de Mendoza, el día 9 de septiembre del 2017, atribuido según requisitores fiscales de situación a juicio de cojas 1264-1283. Segundo, encontrándose detenida con prisión preventiva bajo la modalidad dispuesta en resolución de pocas 776 y vuelta, continúe entalentado bajo idénticas exigencias, artículo 298 y 293 del Código Procesal Penal. Continúe.